Hola amigos, mi nombre es Jonathan Montenegro, estamos aquí con Rubén, estamos en el Mindcast, tu podcast minero. En este programa estaremos viendo las diferentes personalidades de la industria minera, conociendo personas que se han desarrollado, han crecido, estaremos conociendo sus vivencias, sus familias, como esas personas a lo largo del tiempo han crecido en la empresa de Cobre Panamá. Y en este momento estamos con una personalidad muy importante, Rubén, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Rubén? ¿Qué tal Jonathan? Bueno, Rubén Pineda, soy de los jugueros de Benonomé, tengo 31 años, actualmente soy el superintendente de ingeniería en el área del puerto. Rubén, bueno, por la verdad un poco de Rubén, inicié pollito, tenía 23 años, recién graduado a trabajar. Inicié primero con una pasantía en el departamento de ingeniería, en ese entonces había bastante resto, recuerdo estábamos 21-7, yo venía 21 días para la mina y luego 7 libres. Luego de eso, iniciamos lo que fue la construcción, ya grabado, yo recuerdo empecé a trabajar en lo que era la instalación de equipos mecánicos. Entonces, yo recuerdo, yo llegué, tenía mis 23 años, yo veía a todas las personas, estas personas, que eran como era mi papá, eran personas mayores, mucho más mayores que yo, que se requieren o se, o sea, se tiene que tener respeto por esas personas, por su experiencia. Yo recuerdo, yo estaba ahí y para mí era disquechuzo, tengo que hacerlo mejor, tengo que dar lo mejor porque podemos hacerlo. Ok. Ok, entonces me dices que tú eres de La Pintada. La Pintada de Los Uberos, ok, es una zona, podemos decir que comunitaria, muy influenciada por el proyecto. ¿En esa zona había muchas personas que trabajaban en el proyecto? Sí, el proyecto, la verdad es que hizo crecer bastante las zonas aledañas, las personas se desarrollaron, yo por ejemplo tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, la empresa me capacitó como ingeniero mecánico. Una vez que llegué o que fui a Estados Unidos, yo no no sabía nada de inglés, no me sabía ni el verbo to be, yo llegué y yo, bueno, vamos a lo que vamos, había que ir a lo que había que ir. Llegué, aprendí inglés, luego pues gracias a Dios me pude graduar, entonces regresé y creo que ha sido una experiencia bastante bonita que requiere bastante flexibilidad, porque es un trabajo bastante dinámico. Ok. ¿Has aprendido alguna, has aprendido algo de algún jefe tuyo, tienes alguna reseña que quieras compartir con nosotros en tu tiempo en el proyecto? Sí, a través de mi carrera he tenido diferentes mentores, personas que me han capacitado, me han ayudado en diversas facetas. Cuando inicié que era mecánico, tenía mi jefe que se llamaba Rick Wright, él me enseñó algo muy importante, tienes que confiar en las personas, las personas son capaces y créeme que en la mina hay muchas personas capaces, panameños, que día a día logran cosas que muchas personas piensan que son imposibles. Día a día cuando hay un problema y yo lo he visto, porque lo he visto con mis colaboradores, cuando hay un problema es una oportunidad, una oportunidad de encontrar una solución, no nos cerramos. Y creo que esa es una de las partes bonitas de nosotros, que como es una operación tan dinámica, que nos da tantos retos, nos motivan a que día a día encontremos soluciones, soluciones que están, digamos, que sean innovadoras, pero que también nos reten a que sean cada vez mejores. Mira, ahora que te escucho mencionando todo esto, te escucho a ti y pienso también en mí, porque siempre todo mi trabajo era muy dinámico, muy dinámico, nunca puedo decir que siempre hacía un trabajo monótono. Y entonces siempre estaba haciendo algo diferente y aprendiendo cosas nuevas. Imagino así como tú mencionas, también en tu área era igual. Entonces al final uno va desarrollando nuevos talentos y ahora tú mencionas que has llegado a la posición de superintendente. ¿Cuántas personas estaban bajo tu cargo? Bueno, la verdad en el área del puerto, antes de que se diera todo esto, lamentablemente éramos cerca de 320 personas, ahora hay poco menos de 100. Siempre recuerdo al compañero Carlos, es tornero, un tornero muy bueno, una de las personas más capaces que he visto. Y recuerdo una experiencia que tuvimos cuando teníamos que maquinar los sellos de la turbina. Estábamos con especialistas de afuera, ellos vinieron y ellos dijeron, bueno, esto no se puede hacer aquí. Y adivina qué hicimos nosotros. Que sí lo podían hacer aquí. Va para allá. Ah, ok. Y Carlos lo hizo. Y Carlos se lleva esa experiencia. Que hasta en una foto aparece por allá en República Checa, el man maquinándolo. Hizo lo imposible, Carlos. Sí, hay mucho talento, hay mucho talento. Ok, mira, tú mencionas, has mencionado que eran 300, ahora solamente quedan 100 personas. De esas personas, ¿cuál era su origen? ¿De dónde venían esas personas? ¿Eran de la comunidad, de diferentes lugares del país? ¿Tienes alguien que recuerdes de manera especial? Sí, sí. De diversos lugares. En la mina tenemos personas de todas las provincias. Todos convivimos. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay personas de Río Caimito que trabajan en el puerto, que son los encargados de que el carbón llegue para el proceso en la planta, que son los encargados de la exportación del concentrado de cobre. Entonces, tenemos mano de obra capacitada, que se ha ido capacitando y ha ido creciendo con nosotros. Y hoy en día ellos pueden decir, hey, mira, este equipo tan grande que manda 1.600 toneladas por hora y lo opera alguien de ahí mismo, de Caimito, de la comunidad. De Caimito, de la comunidad. Exacto. Entonces, entiendo que ha habido que haber un proceso de enseñanza. En un inicio, mencionas tus jefes, venían extranjeros. Correcto. Pero, ¿cómo has visto ese paso de mando, esa enseñanza, capacitación de la mano panameña? ¿Cómo tú la has visto en el puerto? Nadie nace sabiendo. De salida nadie nace sabiendo. Entonces, es importante dos cosas. La actitud, primero que nada, porque si tú tienes la actitud correcta, tú puedes lograr lo que tú quieras. Y lo segundo, una guía. Porque como dije, nadie nace sabiendo. Si tienes una guía correcta que te lleva, tú vas a poder desarrollarte. Entonces, las personas son capaces porque todos somos capaces. Solamente hay que darle las herramientas, guiarlos y estar con ellos en el proceso de desarrollo. Entonces, sí, sí fui, sí tuve una mentoría, sí tuve una mentoría por parte de personal extranjero. Y fue buena la experiencia porque compartes con muchas culturas, aprendes muchas cosas. Y al final del día, todos somos seres humanos. Y eso creo que es bastante interesante. No importa la cultura. Al final, todos somos seres humanos y tenemos rasgos en común. La empresa somos todos. Nosotros somos la empresa. Día a día, cada objetivo que se logra, no lo logró X o Y compañía, lo logró el colaborador que estuvo ahí, que hizo que eso pasara. Porque las cosas pasan por las personas. La compañía es un ente. Las personas son las que hacen. Exacto. Y eso es algo que queremos destacar con este programa. Que hay personas detrás de todo esto. Si la máquina funciona, es porque alguien la hizo funcionar. Y hace unos días recuerdo que alguien mencionaba, o sea, estábamos tomando agua y decían, ok, estamos tomando agua gracias a que alguien está haciendo que la potabilizadora, que la toma de agua. Y nosotros damos por hecho que al abrir la pluma el agua va a salir, pero hay personas detrás de todo esto. Y estas personas son panameños, son panameños mineros que se han capacitado, son profesionales y en fin, pues hacen, han hecho funcionar esta industria. Oye, me gustaría también preguntarte un poco más de tu familia. ¿Qué piensa tu familia de ti al ver que tú eres superintendente y que tienes muchas responsabilidades? ¿Cuál es la percepción de tu familia sobre ti? Bueno, mi papá y mi mamá, ellos ambos están muy orgullosos, la verdad que sí. Tanto mi papá como mi mamá, ellos no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad. Yo gracias a Dios tuve la oportunidad de capacitarme. Y yo recuerdo cuando yo estaba en la tecnológica, en el primer año de civil antes de ganarme la beca, yo tenía que levantarme a la una de la mañana para ir a sacar pescado, del cooler, para que al siguiente día tenía que ganarme la plata porque tenía que ir para la universidad para la tecnológica. Entonces, hoy en día yo me pongo a pensar, Chuzo, somos el producto de nuestras decisiones. Las decisiones que uno va tomando poco a poco te llevan al lugar donde estás. Entonces, mi papá me dijo, o sea, si tú quieres algo tienes que conseguirlo. Tú tienes que pelear por ellos. Entonces, esa es una de las partes fundamentales que como toda persona que está en esta profesión, como dicen, hay que ver la luz al final del túnel. Pero si no ves la luz, hazla tú mismo. Busca la leña, préndele ya la luz, pero se puede. Así mismo es. Es así. Entonces, tú eres el ejemplo de una persona, te escucho y la verdad es que me arizo porque eres una persona que ha tenido que meter mucho empeño, mucho esfuerzo para lograr lo que tiene y lo que es. Entonces, estoy seguro que muchos de los jóvenes que ven este programa deben ver tu ejemplo o tal vez están en la misma situación y han crecido también en la industria minera. Correcto. Yo soy uno de muchos. Como yo hay otros muchos colaboradores. Porque ya te digo, en la profesión yo he conocido a muchos que trabajan conmigo y que lo he visto. Yo puedo pensar en hombres como Michael, Eric, personas que yo los veo día a día, que trabajan, personas que han tenido vidas difíciles, que han estado en barrios fuertes y hoy en día, gracias a que se les dio la oportunidad, gracias a que ellos pudieron desarrollarse y se tuvo confianza en ellos, que digan lo que digan, la mina te da mucha confianza. O sea, te da la confianza de que tú puedas lograrlo. Y créeme que si tú confías en ti, tú lo logras. Wow. Esas jornadas, ahora te escucho y pienso en esas jornadas también que tú tenías de pescador. ¿Cómo era eso? Cuéntame, ¿nos puedes compartir un poco? Es que me ha quedado la incógnita. ¿Cómo era eso? O sea, ahora tú eres superintendente en la mina, pero tú eras un chico que estaba veniendo pescado. Cuéntanos alguna experiencia. ¿Qué es? Pero sí, cuando mi papá, él tiene un puesto en el mercado. Ahí en Penónomea. Ahí en Penónomea, correcto, donde lleva el pescado y la gente va y compra, pero también se va de casa en casa, en el carro. Vendiendo, ok, ya está. Vendiendo pescado. O sea, tú tienes el micrófono, hay pescado, pescado, y yo me iba atrás. En el vagón del carro. Pescado, pescado, llegó tal cosa. Y tú sabes que hay que hacer, bueno, con la matemática, ¿cuántas libras? ¿Cuánto? Negociante también. Si no te transan. Entonces, ven. Ay, ¿qué tal hijo ahí? Ajá. Entonces, está bueno, está buena esa experiencia. Y mira, te escuché hablar de tus padres y recuerdo también mis padres. También soy igual que tú. Somos tres hermanos y entonces mis padres no fueron a la universidad, pero con mucho esfuerzo yo estudié en la universidad y mis hermanos también. Y nos graduamos los tres de la universidad gracias al esfuerzo de nuestros padres. Ese paso, ese esfuerzo, como, no sé, como el sacrificio para que el otro suba. Ajá. Entonces, al final, pues, somos una cadena. Y no solamente como nosotros. Muchos de los profesionales que están hoy en la empresa vienen de ese esfuerzo de abuelos, de papás, que algunos ni siquiera tuvieron, ni siquiera lograron terminar la primaria, pero hicieron el esfuerzo para que sus hijos estudiaran. Al final, somos un conjunto de personas, sentimientos, familia, luchas, en fin, una cantidad muy grande de cosas que podemos ver. Y ver de que somos más que una empresa. Así es. Somos personas. Exacto. Concientes, que sienten. Y mira, estamos viviendo momentos difíciles. Difíciles. Muchos colaboradores han salido y tal vez muchos estarán pensando qué van a poner, qué pan van a poner en la mesa. ¿Alguno de tus trabajadores que no está contigo te ha compartido alguna experiencia de la situación que estás viviendo? Bueno, sí he recibido chat, mensajes de ellos que, o sea, que cómo está la situación, que si hay una oportunidad. Y en estos momentos, pues, se vio una inestabilidad. No se sabe qué hay o qué nos depara. Entonces, este periodo de inestabilidad, digamos que no permite tampoco ofrecer algo a las personas, porque no sabemos qué viene después. Entonces, sí he tenido personas que me han contactado y sé que ha habido momentos difíciles. Y sé que están en momentos difíciles. Y es una de las cosas en las cuales, pues, lastimosamente nos encontramos en el periodo actual. Bueno, realmente creo, Rubén, que ha sido muy provechoso escuchar tu historia. Sé que podemos aprender muchas cosas en más de ti. No sé si quieres tener algunas últimas palabras para las personas que están con nosotros. Un mensaje que quieras dejar a los jóvenes que te escuchan y te ven. Pues, la suerte, yo pienso que no existe. La suerte es la suma de estar preparado cuando te llega el momento correcto. Entonces, si estamos preparados cuando llegue el momento correcto, vamos a poder lograr lo que esperamos que pase. Entonces, lo que yo digo es prepárense. Nunca sabemos cuando algo vaya a pasar, pero es mejor estar preparados para cuando eso pase a que eso pase y no estar preparados. Entonces, prepárense, porque cuando algo pase, ustedes van a poder lograrlo. Muchas gracias, Rubén. Bueno, amigos, hemos conocido a Rubén, hemos conocido su historia. Tal vez tu historia es igual o similar a la de Rubén y estaremos escuchando muchos más. Este es, amigos, tu podcast minero. Chao, chao.